hola mi nombre es Diego Silva de Apuntes de Java y en este vídeo vamos a ver cómo crear una aplicación Java Enterprise 8 usando un arquetipo preparado para empezar crearemos nuestro proyecto con Java Maven elegimos el proyecto desde un arquetipo hay uno recomendado por adambien llamado Java 8 donde aquí podemos encontrar justo el comp airhacks es una es un prototipo bastante simple que sólo tiene lo necesario para poder crear una aplicación Java Enterprise 8 siguiente llamaremos acá Java 8 nuestro dominio nuestro paquete y ya tenemos está creando acá nuestro proyecto y listo todo lo que tiene es únicamente vemos el archivo pom.xml y sólo tiene únicamente el API Provider porque el servidor es el que se encarga de tener todas las dependencias necesarias y el Macro Profiler porque también si queremos implementar Macro Profiler ya está implementado aquí el nombre de aplicación desplegada Java Enterprise 8 y versión 1.8 y 1.8 de Java para compilar vamos a prepararlo a ver si está todo el código vamos a ver aquí por ejemplo que se ejecute el código fuente que se compile en el ID que se compile en el ID que lleva 1.8 y nada más también tenemos aquí internamente preparado nuestro servidor a ver estamos aquí preparado nuestro servidor con Payara Server bien así que lo que vamos a hacer es simplemente correrlo ah otro es el código fuente es únicamente una configuración YJAX RS donde es una clase YJAX RS y su pass es resources y un un endpoint llamado ping resource donde tiene esta ruta y un get con este mensaje es todo lo que genera esto entonces si ahora lo ejecutamos elegimos nuestro servidor Payara y desplega nuestro servidor rápidamente y acá está nuestra aplicación y está desplegado en nuestro servidor en nuestro contexto pero no tiene nada porque si vemos el código fuente no tiene nada en el web vamos a crear aquí un archivo llamado index porque es como la raíz el index decimos hola mundo y cuando vamos a la aplicación desplegada ya está hola mundo si interesa que se llame ya está compilada esa es nuestra pequeña aplicación y bien y si queremos configurarlo para que funcione con con jcf necesitamos primero crear nuestro archivo web xml que no está aquí tenemos que crear nuestro archivo web xml aquí está web xml y el jcf básicamente es un servidor vamos a crear servidor creamos nuestro servidor su nombre será llamada java server faces y la clase es la que está aquí java face web app face servidor y todo lo que se llame con extensión jsf será asociado a una página creada en jcf así que si queremos llevar una página la vamos a crear se tiene que llamar jcf bien ok y como página de inicio llamaremos a ver index.jcf listo grabamos ahora que hacemos vamos a crear nuestra página llamaremos index justamente llamaremos index index ya está nuestro index.jcf al final cuando uno invoque al archivo index.jcf estará llamando a este el servidor se encarga de convertir esa petición en un archivo en esta petición llamará a un archivo index.jcf xhtml y lo convertirá lo convertirá todo el contenido hacia una página preparada para jcf a ver lo ejecutamos otra vez lo ejecutamos creo que como te ha quedado ya listo listo y está que lo formó por from faceless es un html convertido en jcf y listo ya está solo vamos a configurar eso vemos que la dependencia únicamente considera si notan con sólo llamar al enterprise api 8 todas las dependencias necesarias ya están desplegadas aquí otro nada más el archivo creado es únicamente de tamaño 4k el guard creado es 4k porque porque todas las dependencias todo lo ya necesario para generar una aplicación web está en el servidor no necesitamos otra vez secar a todo una batería de servidor de librerías de web o api enterprise o hasta jpa todo ya está metido ya está en servidor el servidor obviamente está preparado para que toda aplicación que se coloque encima únicamente le provea a la aplicación todas las bibliotecas necesarias por eso nuestra aplicación jcf pesa únicamente 4k y ya hace jcf eso es lo importante de usar las dependencias necesarias esta dependencia únicamente el llave enterprise api 8 provided le pide que todo lo demás está en servidor si le quitáramos eso descalaría todo el api a nuestro war y sería una reutilización de código pues sería una revisión código necesaria si está en el servidor para que tenerlo en nuestro nuestro war y bueno así tenemos nuestro como dice adambien tenemos nuestro tinywar un war muy pequeño que sea funcional bien con esta aplicación todos los demás proyectos que veamos otro vídeo que vamos a ser basado en esta en esta forma vamos a crear ahora una aplicación jcf con validaciones de formulario será basado en esta plantilla si usaremos algo de jpa será en esta plantilla y si usamos algo de microprofiles será usando este proyecto así que hasta aquí mi vídeo de ahora y cualquier consulta comentarios abajo en el vídeo y suscríbete a mi canal para ver más vídeos sobre el tipo y si te gusta dale like y si es útil compártelo y si te gusta y si te gusta y si te gusta